el resurgir de ECW cumple 15 años y nosotros recordamos su segundo one night stand bienvenidos a una nueva edición de Spanish Apercat aquí estamos una semana más un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta que tanto nos apasiona del wrestling profesional como siempre antes de nada recordaros que estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido siguiéndonos en nuestras redes sociales arroba Apercat de Spanish en twitter y como no también apoyándonos en esta nueva función de miembros de este solo 0,99 euros al mes podéis disfrutar de tan buen contenido como este mismo domingo el segundo episodio de puro isem en el que Rodri repasa la actualidad del mundo de la lucha libre japonesa mi nombre es Alex Jiménez me acompaña mi compañero Rodrigo y hoy nos ponemos pues un poquito hardcore nos ponemos un poquito extremes y nos metemos Rodri ciertamente en un territorio que no habíamos explorado hasta ahora en el canal no que es la ECW es un año especial este 2021 ya que se cumplen por un lado 20 años del cierre de la empresa es eventual comprar o parte de WWE y también se cumplen ayer viernes se cumplían 15 años de ese one night stand 2006 que sería la semilla de ese WWE ECW que más pena que gloria nos daría así que como está primero de todo y en segundo lugar pues que que perde este vídeo la verdad es que siempre es curioso yo creo que siempre es curioso el entrar y el mirar a ver y y ver no como en los inicios del proyecto viéndolos de manera retrospectiva no es decir nosotros ya sabemos que ocurrió ya sabemos cómo fue ya sabemos cuál fue el desarrollo de este proyecto que nos presentaba Heyman en 2006 pero está curioso ver el hype y ver las expectativas que había por entonces entonces echar la vista atrás y con esa falacia no con esa con ese vayas de decir ya sabemos cómo acabó todo el ver ese ese comienzo ver esas semillas la verdad es que es una cosa curiosa de lo que pudo ser y no fue pero que pudo ser y no fue ECW no vamos a hablar pues ya de todo ese experimento que fue ECW quizá si os gusta el vídeo sí que hablamos de la ECW original en las próximas semanas aprovechando este doble aniversario y lo que nos repercute hoy es One Night Stand del año 2006 es un evento que viene dado del éxito del año anterior que fue ese gran show de reunión One Night Stand 2005 y fue tal el éxito en venta de aquel show que W dijo voy a revivir la marca y para ello haré el pistoletazo de salida con One Night Stand del año 2006 un show que igual que pasaría en el 2005 se hace desde el Hammerstein Ballroom de Nueva York está con el gran host que es Paul Heyman que ya había empezado como General Manager de ECW dentro de WWE como marca con su propio draft con sus rivalidades y hace pues este inicio con una típica promo de holoconio con el público hypeando al personal diciendo que caravana sci-fi que van a ser el mejor programa mejor que Raw mejor que SmackDown que te parece un poquito esta promo inicial y también aprovecho para preguntarte Rodri pues pues por eso no por lo que fue este ECW One Night Stand 2006 que a diferencia de 2005 no era un show revival sino que era como este inicio de la nueva era dentro de la empresa a mi sobre papel la verdad es que era un show que me llamó mucho la atención saber cuando entonces no veía o no es que no lo hubiese pero vamos como que era ese momento no yo hablo de 2005 2006 2007 son esos esos WWE en 4 en las cuales yo no me enteraba ni siquiera de que había pay per views yo no sabía porque de repente cambiaban los cinturones de lado porque Rey Mysterio iba Night of Champions y de repente Rey Mysterio ya no es mi campeón de de SmackDown entonces no sabía pero sobre papel la verdad es que es un show que me parece que de arriba abajo tiene muy buena pinta con un corte en gol que que parece que que se va a acercar más a ECW con Raw Man Down contra John Cena o sea tiene buena pinta no y esta me parece una buena promo de Heyman para empezar agradeciendo al público que dice que esto es suyo que no es de McMahon que no es de Paul Heyman que es suyo yo creo que es interesante y es necesario poner a un Paul Heyman aquí abriendo un poco el el show porque es un hombre con el que el público de ECW siempre ha estado pues verdaderamente conectado una conexión especial yo sí que yo sí que obviamente es lo malo no lo estamos viendo en retrospectiva no pero cuando tú ves el de 2005 sí que sientes que es algo independiente es como te dejo la rienda una noche hazme lo que quieres y aquí y yo creo que en la tónica acabaremos durante el show sí que se empieza a notar esas limitaciones de estar dentro del paraguas de WWE empezamos por el opener de la noche un combate súper corto se enfrentaban Taz y Jerry de Gil Lawler Jerry de Gil Lawler pues es uno de los grandes heels en sus pequeños paseos no por ECW y ese ECW arena de Filadelfia el combate acaba muy rápido y el señor Taz se sienta en la mesa de comentarios junto a Joey Style y se introduce como el comentarista de la marca abandonando la SmackDown que llevaba pues prácticamente de este inicio de los 2000 cuando acabó su contrato con ECW poca historia no Rodri este este inicio de show más allá de ese circunstancial Taz metidos en comentarios si es eso yo no recordaba o sea no ahora mismo a voto pronto si se veía en 2003 2002 sería sería luchando o no pero sabía ya que era comentarista no entonces bueno es entendible que simplemente un tío que marcó tanta tendencia dentro de ECW darle una victoria inocente para simplemente calentar el público de cara al resto de show efectivamente pasado el combate pues bueno tenemos la típica promo ¿no? de que es Raw contra ECW bueno tenemos a un Big Show que quiere hacer su turn tal que se convierte en una marca más no tenemos este vídeo package inicial ¿no? explicándonos un poquito cómo funcionaba todo cómo había estado el draft cómo llegaban las cosas y de este modo empezamos propiamente con el show ¿no? con un combate realmente destacado que es este enfrentamiento entre Kurt Angle con su personaje de The Wrestling Machine enfrentándose ni más ni menos que a Randy Orton en un duelo pues entre marcas bueno es una pena ¿no? pensar que nunca sabremos cuál sería el potencial de Kurt Angle en ECW ya que duraría apenas dos semanas el tipo se acababa acabaría pidiendo un descanso para eventualmente marcharse a TNA Wrestling es un combate correcto es un combate entretenido yo creo que el público al principio como que le costó comprarlo ¿no? porque era un estilo un poquito más lento más trabajado y no sé también se notaba que Kurt tampoco estaba motivado ¿no? yo creo que Kurt lo comentó en entrevistas que cuando Vince McMahon le dijo te rebajo el schedule porque te meto en ECW y le dijo que iba a cobrar la mitad de lo que cobraba trabajando en SmackDown Raw no sé se me hace bien raro que un tío que se fue escandalizado viendo una crucifixión en ECW de los 90 vaya a ser como la cara de esta nueva marca de WWE ¿sabes? bueno yo creo que también es cierto que AME ECW también fue reconocida fue esa con tu Steve Malencos con tu serie Guerreros tuvo una facción o tenía una parte ¿no? en los 95, 96 en los cuales ellos tenían mucho mucho wrestling dentro de ellos ¿no? es decir, el fan de ECW era conocido por ese aspecto más extremo pero que también era capaz de apreciar ese estilo que trajeron la gente como Tim Malenco entonces bueno, es curioso y me parece también una cosa bonita intentar crear o intentar establecer también esa idea de que en AME también puedes tener un combate así a mí me parece que aquí Orton recibe el gran primer agucheo por parte del público en este show que yo creo que el público es el gran componente de esta velada Chance cada vez que hace un headlock, Chance cada vez que hace una pausa Chance, es decir, me parece que fue un poco, yo creo que esto fue lo que estableció un poco la idea que vamos a ver después en el main event ¿no? me parece que es un combate normalito, que efectivamente Angle tampoco da para más Orton parece que está más para ahí, para picar un poco al público y bueno, es una pena que no hubiésemos más de Angle dentro de ECW pero también es cierto que consideramos esto, sería muy interesante ¿no? ver esos últimos momentos, esa última etapa de Angle, de Cortengle en WWE antes de dar el salto tiene impacto para mí, pues para la carrera de Cortengle también fue, yo creo que fue un punto positivo un punto bastante positivo, yo creo que el factor público es diferencial ¿no? y se nota como el propio, pues Taz se descojona, se descojona Joey Style cuando ven de qué reacciones del público y todo el rato dicen, bueno esto es ECW, te vende mucho esta idea de que son gente mucho más feroz que no tienen tapujos, un buen combate, yo diría que unas tres estrellas y un medio aproximadamente me parece un combate notable, que nos daría paso al segundo combate de la noche que era un duelo por parejas en el que el FBI, el full blood italian, Tony Mamaluk y Little Guido se veían las caras con Super Crazy y Tajiri, un combate con buen ritmo, un combate con buenas dinámicas yo creo que Super Crazy estaba bastante motivado, quieren meter pues un poquito, también hablábamos tú decías de ese Eddie Guerrero, ese Dick Malenko, nos quieren recordar que ECW también son los cruiserweights también son la gente internacional, creo que al final sí que se hizo un poquito largo creo que perdieron un poquito al público, pero aún así un software para mí bastante entretenido sin completaciones, un combate de tres estrellas, tres y un cuarto, no sé cómo viste Sí, sí, yo tiraría un poco más a dos estrellas, tres cuartos, tres estrellas apelando un poco al espíritu del ECW más antiguo con Super Crazy y con Tajiri y bueno, un FBI que es Hills y yo personalmente pues destacar un poco quizás que Big Show sale después barre la casa y crea un poco de pop, pero vamos, sinceramente un combate la mar de, simplemente la mar de transición, o sea, simplemente es una transición para los combates yo creo que hay tres combates grandes dentro de la car, cuatro combates dentro de la car y luego tenemos pequeñas transiciones apelando a ese espíritu más de ECW Respecto a lo que comentaba de Big Show, es un tema que quería traer a la conversación que es que aquí es cuando vemos realmente las limitaciones que tiene ECW y que es un producto dentro de WWE, ¿no? Porque originalmente querían que fuera una serie dentro de WWE.com para donde leer limitaciones, lo meten en Syfy al final que es un canal de ciencia ficción, hay mucha mano de los más que van encima y bueno, ya sabemos que Paul Heyman al final se iría de mala manera, ¿no? Pero aquí parece Big Show, que suponen que hace el Turnhill, nos enseñan el vídeo, ¿no? En Raw, en esta batalla real, se alinea con ECW y al público de ECW le da absolutamente igual a Big Show o sea, es que no lo quieren porque saben que es un producto de WCW y posteriormente de WWE y entonces por mucho que se estén vendiendo para unirse a los tipos malos yo creo que no tiene mucha reacción, lo quieren vender como este supermonstruo el público pasa bastante y luego tenemos la promo de JBL desde lo alto del balcón que en 2005 es un segmento fantástico porque están medio borrachos y Paul Heyman le está increpando o tal y le dice tú eres campeón porque el Triple H no trabaja los martes, ¿no? Cosas divertidas y aquí me apareció una promo sin ningún tipo de alma una promo bastante bocha que simplemente fue para promocionar que JBL pasaba a ser comentarista de SmackDown, ¿no? Y aquí estamos viendo ya ese product placement, ¿no? de WWE dentro de ECW y yo en cierto modo me sentí como ¡Ah! Se nota que... Se nota la mano negra, ¿no? Por decirlo de una forma graciosa Sí, el problema que tiene ECW es que tiene que trabajar bajo el paraguas de WWE entonces cuando trabajas bajo el paraguas de alguien al final tienes que acatar también sus reglas entonces cuando creas un universo y entras en ese universo por mucho que quieras salirte de ese universo por mucho que quieras crear tu propio universo las leyes de la física, en este caso las leyes de WWE las leyes del entertainment también te aplican a ti entonces eso yo creo que es el gran diagnóstico diferencial que le ocurrió aquí a ECW este JBL de nuevo sale al balcón otro año más y yo sí que también estoy de acuerdo o sea, recuerdo más o menos cómo fue esa promo del 2005 en la cual creo que es una de las mejores facciones del show y en este caso yo creo que simplemente es como cortar un poco el show de cara a ahora tener ese combate por el heavyweight completamente, porque aquí veníamos a los grandes main events que eran los chicos de ECW enfrentándose a los chicos de WWE y a ver cuántos cinturones me llevo porque soy una marca y no tengo ningún tipo de cinturón y así llegamos al primer main event de la noche que fue un dream match hasta antes nunca visto entre Rey Mysterio, por entonces campeón mundial de WWE y Sabu sinceramente me pareció un muy buen combate creo que es un buen combate pequeño es una definición de un buen sprint muy intenso, es gente que el público quería ver Sabu está bastante atinado para tener el historial que tiene de boches Rey Mysterio viene muy motivado con una máscara grabada, todo el tema de ECW y demás y yo creo que estará de acuerdo conmigo Rodri lo que parecía que iba a ser un sprint bastante cañero se acaba diluyendo completamente con un finish que no tiene ningún tipo de sentido de repente Sabu le hace un DDT fuera del ring a Rey Mysterio y paran en el combate entonces la gente se enfada muchísimo y de nuevo yo creo que aquí se vuelve a ver pero dado que se ha pesado esa influencia de WWE porque WWE dice bueno tengo que proteger a Sabu no quiero que pierda de primeras tengo que proteger a Rey Mysterio que no va a perder el título por lo tanto necesito un no contest hasta ahí todo bien pero hacer el no contest con los paramédicos y tal como para vender, reforzar esa idea de lo peligroso que es una pelea Extreme Rules y demás yo creo que no es necesaria porque el público de ECW pues cuando se sienta a ver pues sabe perfectamente lo que ha venido a ver a mí lo primero que me impresionó en este combate fue sobre todo el abucheo que se lleva Rey Mysterio porque me parece que Rey Mysterio siempre ha sido un tío que ha estado en muchas compañías y como que siempre ha sido un poco siempre ha sido por ejemplo durante los 2000 siempre ha sido un WWE guy pero siempre se ha salvado un poco como que siempre se ha tenido como un poco ese bueno, Rey Mysterio no le consideramos un tío verdaderamente de WWE porque tiene una trayectoria muy larga y aunque lo sea pues nos cae bien y me parece curioso el hecho de que de que de que llegue aquí se la abucheo por encima de Sabu porque Sabu al fin y al cabo es uno de los grandes de los grandes favoritos del público de Blizzard este fue un combate rápido fue un combate dinámico tiene sus spots bastante guays yo no lo extrapolaría nada más porque tiene nueve minutillos o sea que tampoco puedes escoger para ser un heavyweight title la verdad es que un heavyweight title match la verdad es que me pareció bastante me pareció cortito sinceramente me parecía que después va a haber otros combates antes o después del show que les ha dado mucho más tiempo y en este yo sí que le hubiera dado tres o cuatro combates minutillos más pero entiendo las limitaciones que tiene Sabu en este momento y si siendo alguna el finish ese la verdad es que sí que es cierto que protege a ambos tanto a Rey Mysterio como a Sabu pero sobre todo con un público como tú me mencionabas de EasyDar que sabe lo que estás haciendo y sabes por qué lo está haciendo es decir no es un tío que diga bueno es que claro no sabes por qué lo estás haciendo sabes que todo esto es simplemente para proteger a ambos wrestlers entonces queda muy mal dentro de un show con este público no puedes no puedes establecer tus reglas y no puedes establecer tus rutinas y tus dejes ante todos los públicos porque si estás intentando crear una cosa o sea es eso es como un poco en plan tú coges a un burro lo pintas de blanco y dices que es un caballo no sigue siendo un burro sabes es decir sigue siendo un burro completamente eso es la cosa que me chirrian así el show está aquí muy disfrutable es un combate disfrutón sus tres estrellas tres y un cuarto tiene bastante intensidad y damos paso pues un combate que sí que me recuerda por fin a esa ECW o a ese espíritu de la empresa y sobre todo a ese One Night Stand del año 2005 que son Edge Mick Foley y Lita enfrentamos a Tommy Dreamer Terry Fang y Viola en un combate de tríos con reglas extremas una historia que empieza con ese hardcore match legendario entre Foley y Edge en WrestleMania acaban formando una parafernalia le entregan el campeonato hardcore a uno se enfadan los ECW Originals y tenemos aquí un combate que yo creo que funciona bastante bien tenemos a un Foley que se siente muy cómodo como Gil que dice viva la mejor personalidad de ECW Stephanie McMahon ¿no? Long Live The Alliance jugando un poquito con el Kayfave luego un Edge haciendo una promo que en 2021 sería altamente cancelado porque es abiertamente misógina en vez de con todo el mundo y al final pues tenemos a Lita de Viola que tiene el careo tenemos una pelea de tríos que es ECW son 15 minutos de sangre de golpe de spot de Terry Fang volviendo ensangrentado con un palo lleno de fuego de tachuelas de catfights que le llamaban entre comillas cuando se peleaban las chicas y un pindex altamente sexual ¿no? a Viola o sea creo que esto sí que fue lo que venía a ver el público que era pues un solo de ECW es el combate que pone el color a show ¿no? tienes a un Terry Fang tienes a un Dreamer tienes a un Foley haciendo las suyas quizás yo creo que es el toque más de ECW de todo de todo el show quizás no le necesitabais a los 20 minutos de nuevo le hubiera quitado 3-4 minutillos a este y le hubiera puesto 3-4 minutillos al Sabu contra Misterio pero bueno Edge se llevó la victoria lo cual es entendible para la época pero me recordó a ¿sabes? era un 3 contra 3 que hablamos en Cage of Death que básicamente es uno de esos Brawls que nada tiene sentido que estaba Super Dragon fue la última intervención de Super Dragon dentro de la rivalidad de 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 contra Ringo Fonor, ¿no? Es como 3 contra 3, súper loco, nada tiene sentido, la gente como que lo ves ahora y dices tú pero madre, el amor hermoso, pero a la vez te paras y dices tú qué entretenido ha sido esto, qué chulo ha estado esto o sea, estructura poca, spots muchos, pegamento poquito, pero aún así te lo pasas muy bien, súper divertida, de nuevo, nada de otro mundo, pero creo que es exactamente lo que necesitaba un show así Sí, es la definición del producto que es ICW, es la definición de lo que venía a ver el público, el público responde a la perfección, Ed Kahn ha como el heel más heel malísimo, Dreamer tiene su aplauso con Terry Fang, todos felices. Antes del main event tendríamos un mini break que era ese enfrentamiento relámpago, podríamos decir, entre Balls Mahoney y Masao Tanaka Tanaka que viene de robarse la noche el año anterior contra Mike Oson reviviendo su legendaria rivalidad, en este caso se enfrenta Balls Mahoney, espero que le pagaran bien viajes desde Tokio porque realmente el combate son cinco minutos no diré que es pésimo, pero no tiene nada es un brawl sin sentido, se mete unos cuantos sillazos en la cabeza y se acaba el combate o sea, no sé si quieres comentar algo de esto Rodri, pero qué pena a Tanaka sin hacer nada Bueno, oye, me encanta ver a Tanaka que parece que han pasado 15 años y el tiempo no corre por él y yo creo que esto después del 3-3 que hemos tenido es simplemente rebajar un poco el tiempo de cara al mini break y bueno, de nuevo volvemos con la WWEización sacaron de nuevo la pintura blanca para demostrarnos que el burro era un caballo y es que antes del main event o sea, por algún motivo alguien pensó necesitamos hacer algo más, ¿no? necesitamos meter un poco más de relleno y tienes una promo de Eugene que es este personaje altamente ofensivo de WWE que literalmente se estaban riendo de gente con síndrome de Down y traía una persona que era retrasada mental solo para reírse de ella como que quiere leer un poema la gente la buchea y dices tú vale, para que salga Sadman y pegue lo primero puedes hacer que Sadman salga a pegar a alguien sin necesidad de esto que le pegue a Jerry Lora al principio lo que sea y lo peor de todo es que en 2005 la entrada de Sadman es épica en el brul final porque sale ¿con qué? con Enter de Sadman de fondo entre el público bebiendo cerveza y aquí le ponen la versión con perdón que no vale para nada de este un kind of ¿no? de este Enter de Sadman pero altamente genérica y ves a Sadman saliendo sin ningún tipo de flow con una música chusca la gente como que no sabe si gritar o no le mete un par de kens de Kajin y vamos al main event o sea ¿qué es esto? ¿rodo? explícamelo tú porque yo no lo entiendo una bonita transición con un con una con un un humor un humor muy muy WWE gran humor WWE grandes eventos especiales y con esto llegamos al veredero main event aquí sí que está la construcción ¿no? tenemos a John Cena este combate sí me mola ¿no? la premisa porque tienes a Rob Van Damme que es el chico Easy W aunque el tío vendió a Easy W a finales de los 90 se fue a WWE por una buena paga pero tienes al chico Easy W enfrentándose a WWE a la cara de WWE a la cara de WWE que entra en territorio hostil y se ve desde el primer momento con la reacción del público yo creo que el único bucheo quizás superior igual que ha tenido Cena fue en Chicago contra CM Punk en Morning The Band 2011 la gente devolviéndole la camiseta tirándole todo y tú ves a John Cena que te pone una sonrisa de familia hoy se cena John Cena disfruta de una forma increíble porque dice tengo el público en la palma de mi mano y con que haga dos tonterías me lo van a comprar todo entonces ahora hablaremos del final del combate hablaremos del resultado y de su desarrollo pero ¿pero qué te parece ese ambiente ese aura y ese momento en el que se miran Rob Van Damme y Cena y dice vamos a salir a pasárnoslo bien porque es que este público nos va a comprar todo es uno de los combates más entretenidos que no mejores pero entretenidos de verte la historia de la WWE es decir yo cuando mira si una persona me cojese mi GSB yo quiero empezar a ver wrestling recomiéndame 5 combates pues yo cogería un rango de 5 combates y uno de esos 5 combates pensaría en poner uno en el cual el público esté muy involucrado y cree esa atmósfera especial combates así recuerda este el de Kikuchi Kovasi en No Japan Pro Wrestling y el Star contra Reblin o sea son combates en los cuales el público está tan absolutamente metido que son ellos los que llevan completamente el combate al siguiente nivel y me encanta me encanta porque se aporta muchísimo y es que eso es lo que tú dices es decir Sina como Hiroshi y Tanahashi tienen una grandísima virtud y es que son especialmente son buenísimos faces buenísimos faces pero si les toca ser heel son buenísimos heels no heel en plan tu heel de 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 sino el saber leer a la crowd porque han pasado tantos años leyendo a la crowd de una manera positiva y jugando con la crowd de una manera positiva que yo creo que dentro de ellos también tienen la sensación de saber cómo hacerlo y los y Tanahashi lo hemos visto a veces en el cual le empiezan a buchear por un cora cuenjol en el cual se están dando otro underdog y es capaz a la perfección de hacer esas pequeñas cosas para entender a la crowd y lo mismo pasa con John Cena entonces le hemos visto muy pocas ocasiones en las cuales eso en Man in the Bank fue mucho más estoico un personaje mucho más estoico pero aquí se le ve que lo está disfrutando que se lo está pasando bien que está en lo suyo es decir yo creo y eso aporta muchísimo el momento de la camiseta me parece épico el momento de la camiseta y luego la forma en la cual es también el combate con un Red Bandal llevando grandes spots un Cena llevando un poco más el tiempo del combate la estructura del combate a mí personalmente me parece que me parece que es de los combates más entretenidos es decir venga tengo 20 minutos vamos a vernos algo creo que es verdaderamente lo que te aporta el público en el wrestling y verlo después de habernos pasado un año sin ver al público dentro de esto de los estadios o sin tener esas restricciones de estadios es mucho más refrescante porque dices tú fíjate lo mucho que puede aportar el público a un combate completamente el combate lo le dan a la perfección funciona muy muy bien o sea es que es eso es un combate que es que le di 4 estrellas aunque la acción del ring sea limitada porque es que es todo la sensación que te deja es altamente disfrutable y bueno el final lo que quería hablar ¿no? y de nuevo soy la persona más pesada del mundo decírmelo en comentarios pero el final está ok vale tiene sentido caos ECW noqueamos al árbitro sale uno sale el otro vale si no lo puede perder limpio pero ¿quién es la persona que le cuesta la victoria o sea la derrota perdón si le cuesta la victoria a John Cena es Edge o sea Edge es el tío más odiado de ECW hace media hora ahora parece le vitorean ¿por qué? porque tiene rivalidad con John Cena en Monday Night Raw y te están siguiendo un program de Monday Night Raw en el fucking pay-per-view de ECW One Night Stand entonces me encanta el momento de cómo llega luego Paul Heyman le hace la cuenta de tres le da el título a Rob Van Dam le anuncian como campeón de ECW no como campeón de WWE pero esa frustración luego viendo en perspectiva decir ¿pero por qué no le puede pegar aquí Sandman? ¿sabes? ¿le puede pegar otro? ¿por qué no? es como WWE donde hey mi chico ha perdido no solo sucio sino porque otro de mis chicos que es el program importante es el que le ha costado el cinturón y ahora aquí os quedáis con las sobras ¿no? entonces me pareció un gran combate me pareció un buen momento y la Spear de Edge vestido con el casco es una imagen muy legendaria pero si te paras a pensar desde un punto de vista narrativo es ya desde primeras sentar la base de que ECW no es un producto B es un producto C dentro de la empresa sí efectivamente hablamos y yo creo que ya para entrar en el círculo en el estilo que empezamos hablando de cómo era se plantaba la semilla y sabíamos ya lo que iba a ocurrir pero eso es como que se sabe no solamente porque lo sepamos sino porque se puede hacer un diagnóstico dentro de este show es decir al fin y al cabo el que le da el cinturón a tu chico de ECW es un tío de Raw no es un tío de ECW y al fin y al cabo lo que haces es no construyes sobre ECW construyes sobre Raw y lo que hace ECW es pues creas eso pues eso no tiene esencia pasa a ser un show de combates pasa a ser un show de momentos pero no pasa a ser un show estructurado a la larga tú no estás peleando a la larga completamente es un fallo que estamos viendo aquí son cosas que yo creo que no terminan de funcionar pero bueno con esto acaba el show tenemos la celebración triunfal como vemos en pantalla ahora de Rob Van Damme con el campeonato todos los chicos de ECW los chicos de ECW y Big Show que es la cosa que menos pega en ECW del mundo dicen que es el campeonato de ECW tal, no sé qué y con esto terminamos con el show bueno hablamos de qué nos parece el show pero también quería hablar en perspectiva porque la gracia de hacer estas cosas es 15 años después y es que ya vemos todos los fallos o sea el show en sí me parece que la gente no me interpreta me parece súper disfrutable súper entretenido ya me gustaría que todos los pay-per-view fueran así de fáciles de ver hoy en día pero obviamente no creo que sea agua desde el 2005 que me parece el remember perfecto o sea maravilloso y luego ¿qué pasa? que te das cuenta de que ya los cimientos son flaquitos y todo se desvanece ¿por qué? porque Rob Van Damme pasa un mes da positivo por marihuana y le quitan el campeonato de WWE el campeonato de ECW Kurt Angle que es tu gran nombre de repente se va a TNA llega a tu pay-per-view December to his member y es un auténtico desastre y Paul Heyman por todas las influencias que tiene se acaba yendo por la puerta atrás al final de año entonces se supone que es súper gran estreno de ECW creo que deja ver unas fallas que luego con el paso del año pues ya veríamos como ECW se convertirá en una marca de desarrollo que debería haber tenido otro nombre y no ECW esta es mi reflexión quiero conocer la tuya pero bueno para no estar solo en un punto negativo también preguntarte efectivamente pues que te pareció el show en general un show fácil de ver un show muy disfrutón un show que que verdaderamente creo que para ponérselo y con un management creo que para la historia sinceramente uno de los combates más entretenidos de la historia de la compañía pero si efectivamente tú lo ves y ahora lo analizas y entiendes que pasa mal pues punto a punto a punto tras después la mala suerte de que te ocurra X, Y, Z dio a lo que fue pues una mancha negra a la historia inicial de ECW problemas con Heyman y demás que repercutirían muchos años pero si sin duda alguna es un quiero y no puedo o es un de nuevo yo creo que queremos mencionar intentar establecer aquí crear tu propio universo cuando sigas bajo el paraguas de WWE simplemente no va a funcionar dejadnos aquí abajo en comentarios que os pareció el show os encantó maravilloso pareció que era un buen inicio no sé si tan pesimitas como nosotros que aún así repetimos disfrutamos del show porque sabéis que nos gusta siempre poner un poquito el contrapunto sobre todo con la ventaja que nos da el contexto histórico si os gustó ese like esa suscripción esa campanita recordad que nos estáis apoyando también en esa función de miembros de solo 0,99 euros al mes estaremos hablando de ECW pero eso ya será dentro de unas semanas si es que este vídeo tiene buena acogida o no y lo dicho esperamos que os haya gustado pero sobre todo esperamos veros muy muy pronto adiós que nos dañe a la vez